saludos saludos a los que ya están por ahí conectados muchas gracias muchas gracias por estar acá con nosotros vamos a comentar sobre la noticia que por ahí me han estado preguntando de nueva cuenta algunos compañeros algunos compañeros de los medios por ahí me han estado mandando mensajes para preguntarme sobre qué es lo que sabemos nosotros respecto al caso de damaso univision univision por ahí es quien corre la noticia siembran las noticias en las redes y de inmediato de inmediato por todos lados comienzan comienzan a hacer mitote de algo que pues no es verdad saludos a todos los que van llegando saludos gracias por acá saludos crecencio mata el primero en conectarse el ney sánchez saludos de ciudad guzmán sniper te de carlos días saludos y de pedro gutiérrez aquí estamos señor lara como siempre el pendiente saludos para usted como siempre para la gente de bien que sigue el canal gracias armando garcía jorge vega navarrangel 7 y 11 saludos 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 para todos saludos ok vamos vamos con la información pues resulta que se corre como reguero de pólvora desde el día de ayer por ahí varios noticieros incluidos robanotas y grionautas están haciendo mole chile y pozole con la noticia de que habría sido liberado el licenciado damaso damaso lópez núñez bueno sobre esta situación de la gente que aparece en el sistema de prisiones y que posteriormente resulta que ya no los pueden ubicar hemos comentado en más de una ocasión tenemos amplio conocimiento de esta situación porque durante mucho tiempo también nosotros le hemos dado seguimiento a algunas personas que deben de estar detenidas y que de repente pues ya no lo estaban entonces hace tiempo nos pusimos en contacto con una persona que nos explicó cómo funcionaba ese sistema muchos de ustedes que me han contactado para preguntarme sobre una persona que está detenida les he dado pues les he apoyado con la información donde pueden ustedes localizarlo todas las personas que son detenidas en estados unidos aparecen en el sistema de prisiones lo puede usted buscar por condado lo puede usted buscar en el bio pide prisiones federales o lo puede usted buscar también en el sistema de migración una vez que las personas ya fueron deportadas para su lugar de origen vamos a buscar vamos a poner musiquita perdón vamos a poner musiquita esa era nomás para poner la entrada y ya no quiere agarrar seguimos con problemas con los dispositivos pero bueno a ver una musiquita esa musiquita estaba bien no no le bajamos volumen a ver me comentan me comentan cómo se escucha por ahí cómo se escucha por ahí la musiquita buenas tardes buenas tardes señora abuelita del tocayo buenas tardes también para todos y cada uno de los que nos miran saludos para la preciosa llena su hermano el tocayito dice silvestre villaseñor saludos comandante por acá en dallas saludos saludos adrián reyes saludos ramiro ztm saludos compa tm a ver ruedas dice pedro pablo león muy recio a ver los saniper cómo se escucha cómo se escucha es que hay unas musiquitas que están bien bien feas de a ver vamos a buscar a buscar otro tipo de música a ver vamos a ver que nos encontramos por acá a ver esta de qué se trata bueno esa está esa está tranquila lo que me da pendiente cuando les pongo música tranquila es que se me vayan a dormir los que me van escuchando por ahí en el camino y que van manejando lo que pasa es que esa música tranquila no 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 enmascara la voz es lo que nos hemos dado cuenta a ver esta necesitamos la música que se escuche más o menos fuerte y que enmascare la voz a ver esta a ver esta ahí está a ver con esa con esa vamonos vamonos con esa ok miren durante mucho tiempo hemos dedicado varios videos para explicarle a la gente que cuando las personas ya no aparecen en el sistema de prisiones no quiere decir que la persona fue liberada quiere decir que es para la seguridad de la persona porque o están cooperando o se encuentran bajo algún tipo de amenaza las autoridades ni los abogados están obligados a explicarle mucho menos a los noticieros chismosos mucho menos a los noticieros metiches sobre qué es lo que ocurrió en el caso de damaso del chino antrax de la barbie se acuerdan que la vez pasada también luego luego salieron a hacer escándalo con la noticia de que decían que a la barbie ya lo habían liberado nada más porque no aparece en el sistema de justicia desde aquella ocasión nosotros hicimos la aclaración de que las personas que no aparecen en el sistema de justicia de los estados unidos es por dos razones la primera porque consideran que el perfil es de alto riesgo y que a la persona le pudieran hacer daño en alguna prisión si la información de estos testigos fuera pública cualquier sicario cualquier organización puede mandar un sicario a que les hagan daño en la cárcel donde están encerrados no sería nada difícil para la mafia para el chapo para los grupos que se sienten ofendidos por la información que los damaso han declarado no sería ningún problema contratar una persona dentro de la prisión para que se encargara de hacerle daño al detenido al testigo o a la persona que había declarado por esa razón es lógico que cuando ya no aparecen en el sistema de prisiones no quiere decir que hayan sido liberados simple y sencillamente es por la seguridad del detenido y porque se considera como un perfil de riesgo o un rice perfil como le llaman ellos profil rice algo así le llaman ok bueno entonces tenemos de que el medio univision vuelve a hacer otra vez escándalo diciendo que fue liberado damaso y lo publican a ocho columnas como dando a entender que el licenciado estaba libre de inmediato los sitios de noticias falsas y los robanotas salió el montón de gente ahí a opinar a declarar a decir tonterías que lo van a quebrar llegando a Sinaloa que no va a haber lugar donde se esconda que donde quiera lo van a encontrar yo digo lo siguiente hasta ahora se dieron cuenta donde estaba damaso encerrado miren mi gente es claro que hay mucho coraje hay mucho coraje de algunas personas que son fanáticos del chapo hay mucho coraje de algunas personas que son fanáticos de las bandas delictivas que son los que se enajenan que son los que se hacen los ofendidos supuestamente cuando se da a conocer la información que liberó damaso pero vamos a dejar algo muy en claro si bien es cierto que damaso declaró contra el chapo guzmán también es cierto que fue porque el mismo chapo guzmán y los chapitos habían traicionado a la familia de los damaso una vez que el chapo fue detenido se lanzaron contra todo el grupo que quedaba de damaso y los quisieron tumbar a la mala damaso lópez núñez en su misma declaración él le argumenta al chapo guzmán que le tenía respeto que él no quería salir mal con ellos que lo seguía respetando al igual como cuando estaba todavía en libertad pero que eran los hijos del chapo guzmán los que le estaban faltando el respeto a la familia de damaso y los que estaban inventando cosas contra esa gente damaso lópez núñez dice que el supuesto ataque contra los chapitos fue organizado por los mismos chapitos para tener un pretexto para tener un motivo supuestamente para correr definitivamente a los damaso de allí de esa región damaso lópez núñez había quedado al mando de la organización porque el chapo guzmán le había dicho que tomara el control y que se hiciera cargo de algunos negocios porque el licenciado conocía gente del gobierno tenía conocimiento de algunos contratos inclusive había un encargo de que damaso lópez núñez le pasara un dinero a la familia a las esposas del chapo a las mujeres del chapo le pasara un dinero para que no tuvieran problemas y se mantuvieran fuera de los reflectorios sin embargo volvemos de nuevo otra vez al punto donde los damaso deciden entregarse con el gobierno fue porque aparentemente los chapitos lo acusaban de estar detrás de una serie de atentados contra ellos razón por la cual los damaso dicen que ellos nunca organizaron ningún atentado que eso fueron los mismos chapitos los que simularon que los habían querido tumbar y que por esa razón los damaso preferían entregarse con el gobierno americano los damaso habían estado en pláticas según la misma declaración de damaso lópez núñez habían estado en pláticas con otras organizaciones con gente que trabajó para los Beltrán con gente de Jalisco supuestamente para tratar de reacomodarse y hacer un ajuste de alguna manera en la organización de Sinaloa pero los chapitos no estaban de acuerdo los chapitos fueron y le pidieron consejo al mayo y pues que al parecer el mayo les dijo que resolvieran el problema como pudieran porque él no se iba a meter en ese asunto entonces a partir del juicio del Chapo Guzmán donde yo siempre he dicho se liberó se se como se dice se expusieron se expusieron se expuso mucha información en el juicio del Chapo Guzmán en la corte que duró bueno bastante bastante tiempo se expusieron bastantes detalles que no deberían de haberse hecho públicos yo creo que la prensa con tal de ganar en publicidad con tal de ganar la nota no tuvieron el más mínimo recato en liberar información que ponía en riesgo a las personas que supuestamente habían estado declarando este asunto no es nuevo miren a lo que yo tengo publicando sobre delincuencia y sobre personajes que trabajan en las organizaciones delictivas me he dado cuenta de que los medios por lo regular nunca respetan la fuente y casi nunca reservan el anonimato de los documentos que les exhibe el gobierno federal en los documentos puede aparecer el nombre del testigo y la clave con la que el testigo es identificado si los medios fueran responsables los medios solamente deberían de exhibir la clave del testigo y no el nombre real de la persona que está declarando tenemos el caso del Michoacanazo fueron citadas a declarar creo que más de 40 personas a cada persona se le había asignado una clave para que no se diera a conocer el nombre de la persona real al término de una semana proceso el universal los medios milenio y todos los medios de noticias del país ya estaban dando a conocer los nombres de los comandantes los nombres de los políticos los nombres de las personas que se habían presentado en las declaraciones del caso del Michoacanazo contra políticos vinculados a organizaciones delictivas en Michoacán y que tenían contacto directo también con otras operaciones narco delictivas que se llevaban a cabo narcopolíticas perdón que se llevaban a cabo en el estado de Michoacán entonces creo yo que de alguna manera en Estados Unidos esta medida que se toma de ocultar la información de las personas que son considerados perfiles de riesgo es la manera más clara de entender que se trata de información que si es sumamente importante porque ocurre esto de que buscan a la persona en el en la plataforma de detenidos les vuelvo a repetir la plataforma o esta este sitio de el BOP el el buró de prisiones el buró de detenidos donde aparecen los nombres de todos los detenidos nada más ocupas el puro nombre la fecha de nacimiento y te aparece a veces con el puro nombre te aparece toda la información donde está detenido por qué razón lo detuvieron cuánto tiempo le dieron y en algunos casos pueden tener acceso inclusive a la información del juicio hay algunos algunos enlaces que tienen inclusive videos de cómo se llevó a cabo el juicio toda esa información pública que libera el gobierno americano en casos que ya fueron sentenciados pero en casos que son considerados perfiles de alto riesgo como es el caso de la Barbie como es el mismo caso del Chapo como es el mismo caso de Damaso como es el mismo caso del Chino Antrax esa información que no la vas a encontrar disponible vuelvo a repetir para los que van llegando al canal que cualquier persona que le quiera hacer daño a alguien pues nada más tiene que meterse al sistema de prisiones a ver en qué cárcel se encuentra conseguir una persona dentro de esa prisión para poderles dar un golpe habría que estar muy pendejo para pensar que el gobierno va a permitir que la información quede expuesta al público cuando es de interés de alto riesgo o de alto perfil si es una persona que colabora con la con la condición de que lo van a proteger pues es obvio que lo menos que puede hacer el gobierno americano es proteger la información y quitarlo de el sistema público porque es un sistema público lo que yo vuelvo a repetirles es lo siguiente no es la primera vez que Univision Grillonautas Personajes México y todos esos medios que viven de hacer escándalo de noticias que en realidad no están ocurriendo caen ahora sí que se puede decir en el pues no sé cómo se le pueda llamar a ese tipo de gente que si aprovechas de una noticia que aunque saben que es falsa ven que hay billete ven que hay modo de hacer este live de conseguir gente porque esas noticias venden todas las noticias que tengan que ver con las delincuencias y las exageras tantito a fuerzas que consigues seguidores y a fuerzas que consigues un chingo de gente interesada pero volvemos a lo mismo están siendo parte de esta cadena de apendejamiento de las redes que tiene actualmente a mucha gente confundida hay mucha gente tonta que los toma como fuentes confiables o que de alguna manera se basa en lo que ellos dicen ¿por qué? porque tenemos ahorita ya muchos medios repitiendo la misma noticia citando como fuente Univision porque hasta eso que no son pendejos no se tiran un balazo en la pata ellos mismos dicen Univision lo dijo Univision lo publicó que un periodista de Univision llamó al sistema de prisiones y que le dijeron que no le podían dar información bueno pues hubieran dado la noticia tal y como ya la habían como ya la habían confirmado si ya habían confirmado que el sujeto la información del sujeto no está disponible es diferente que la información del sujeto no está no está disponible es muy diferente a decir ya fue liberado a decir se escapó a decir lo dejaron en libertad es muy diferente una información a la otra es lo que les decía del caso por ejemplo del chino Antrax del caso del chino Antrax todo el tiempo ha habido esa confusión de que la gente dice que el chino Antrax se escapó para México se fue a reunir con el mayo que llevaba toda esa información es producto de estas mismas compañías de noticias desinformadoras por eso cuando de repente uno les trae una nota exclusiva o les trae un dato que pudiera ser relevante a veces la gente no lo cree porque para la gente es más fácil creerle a los pendejos mentirosos que creer lo que verdaderamente puede tener por lo menos algo de lógica o cierta razón volvemos a repetir lo que siempre les hemos dicho debemos de ser exigentes con lo que se consume y debemos de ser nosotros mismos también inquisitivos con la información no se queden con lo que miran sino traten de buscarle el lado por el cual la información pueda ser comprobable verídica o de alguna manera descartar la información como tal hay mucha gente que le publican una noticia falsa y aunque saben que es falsa la difunden más adelante porque de alguna manera les conviene tener seguidores les conviene tener likes les conviene ese flash ese flash que provoca el impacto de la nota de decir se escapó Damaso libre Damaso dejaron en libertad a Damaso ¿me entienden? a decir la verdad de que pues simplemente no hay ninguna noticia es lo mismo que hicieron con la Barbie es lo mismo que han hecho con todos los casos de gente que ellos quieren hacerle creer a los tontos mexicanos que están liberando a los capos en Estados Unidos volvemos a la información inicial ningún personaje que se encuentre dentro de un perfil de alto riesgo va a quedar expuesto en ningún sitio ni en la página de la DEA ni en la página del gobierno de justicia de los Estados Unidos ni en la página del sistema de prisiones ningún reo de alto perfil de alto riesgo de perfil de alto riesgo va a poder ustedes encontrar en ninguno de esos sitios el día de mañana pueden hacer la misma noticia diciendo que también ya liberaron al Chapo cuando todos sabemos exactamente el lugar donde se encuentra el Chapo pero porque es de máxima seguridad sin embargo estos personajes porque llegaron a un acuerdo porque llegaron a un arreglo pueden estar probablemente en prisión domiciliaria pero no es una prisión domiciliaria como la de México allá donde López Obrador los deja libres y se van a comer a restaurantes y se burlan del pueblo cuando supuestamente deberían de estar siendo castigados aquí en Estados Unidos les ponen miren a las personas que son de delito federal grave les ponen un chip a esos si les ponen un chip no les ponen un brazalete el brazalete se los ponen a personas que están en el delito intermedio que es un por ejemplo problemas de problemas de DIY problemas de migración problemas de violencia doméstica esos problemas si alcanzan todavía un brazalete que es un candado así grueso que les ponen en el pie un aparato en el cual pues están detectando la ubicación en todo momento tiene un rango hasta donde se pueden mover y no se pueden volver a salir de ese rango que tienen si se salen de ese rango automáticamente violan la libertad condicional que tienen y los vuelven a encerrar o les quitan el beneficio ese es un brazalete electrónico que les ponen a los que están en libertad pero que son de rango medio a los que son de alto perfil les ponen un chip ese chip tiene todavía más candados de seguridad que el brazalete que está visible en el pie no cualquiera te puede quitar el chip el chip detecta automáticamente cualquier intento de que te lo quieran quitar no es así de fácil como dicen que el chino antrac se quitó el chip y se fue el chip automáticamente en cuanto tú te lo tratas de quitar lo tratas de desactivar le manda la señal a la central y la central está a escasos 3, 4, 5 kilómetros y automáticamente van por la persona tienen una casa donde tienen gente que tienen controlando monitoreando a la persona que está bajo el monitoreo del chip de rastreo entonces no es así de fácil como decir que el chino antrac se alcanzó a salir del país y alcanzó a llegar hasta alcanzó a llegar hasta México eso es otra jalada diferente pero volvemos a lo mismo el problema es la desinformación que se ha corrido en los medios que a cualquier persona le ven lo pendejo y le hacen creer cosas distintas a lo que verdaderamente se debería de informar o de dar a conocer dice Grumpy pero el chino antrac traía brazalete el chino antrac no traía brazalete el chino antrac traía chip confirmado que el chino antrac traía chip no traía brazalete el perfil de chino antrac no era para brazalete traía un chip a menos que tú tengas la foto verdad si tiene la foto del chino antrac con el brazalete pues entonces sí pues habría que preguntarle a la persona que nos confirmó que traía el chip y decirle mire acá hay una persona que dice que tiene que tiene brazalete aquí vamos de nuevo a lo que hemos comentado vamos a poner musiquita porque vamos a decir algo a ver musiquita para decir algo ahí está no esa esa está muy lenta musiquita para decir algo esta musiquita ahí está ahí está ah cabrón también está muy bajita ahí está ok dice dice rené flores y cómo fue entonces mira a estas alturas me vale tres cuartos de reacta qué fue lo que pasó con el chino antrac la información de qué fue lo que sucedió de qué información nos dieron a nosotros de lo que había sucedido la vimos en su momento lamentablemente tenemos aquí en el canal y en las redes sociales tenemos muchos pendejos seguidores del blog del narco tenemos muchos güeyes pendejos seguidores de alberto lener del blog del narco de grionautas que lamentablemente se creen las babosadas que allá les dicen sin ninguna prueba sin ningún sustento sin ningún argumento válido entonces no tiene caso que yo me la quiebre en tratar de explicarte qué fue lo que pasó cuando finalmente no me vas a hacer caso nada más quieres que te conteste para satisfacerte pero en realidad te vas a quedar con tu pendejismo que ya traes porque no puedo yo combatir con un programa lo que durante tantos años has estado viendo en el blog del narco con alberto lener con personajes méxico con grionautas con el mexa o con otros canales que repiten las mismas pendejadas que se encuentran en las redes sociales por eso les digo hay que ser consumidores de verdad para poder saber qué es lo que verdaderamente ocurre dice R15 dinos lo del chino porfa nos interesa ahí te va R15 te lo vuelvo a repetir para que te quede claro no tengo interés en volverte a decir qué pasó con ese pendejo ni qué fue lo que pasó con los sinaloenses ya lo habíamos explicado en una ocasión y salieron como 10 mil güeyes a estar chingando su madre diciendo que así no había sido que un comando se lo había llevado y que supuestamente allá lo tenían porque era espía y que su chingado quédense con su versión pendeja que les vendieron por otro lado en realidad no tengo ningún interés en desapendejarlos aquí la gente que quiera saber la verdad poco a poco se va a ir dando cuenta si decimos mentiras o si también les estamos viendo lo pendejo como en otros canales yo lo que les digo que se quede que se quiera quedar pero perdemos mucho tiempo tratando de desapendejarlos como para que mañana vayan otra vez al blog del narco y me vengan con otra pregunta pendeja aquí al canal señores lo más fácil para nosotros sería también ser robanotas publicar lo que publican otros güeyes y todos estaríamos felices y contentos pero no estaríamos abonando nada a la lucha de desapendejar seguidores dice Rantrejo comandante es verdad en Estados Unidos otra cosa no como México que la justicia da vergüenza dice por acá acaban de quebrar al feriche el vato que tenía el ruso en su rancho en Sinaloa no sé quién sería el feriche en realidad no estoy muy enterado de cómo en realidad no estoy enterado de cómo está el asunto con los Sinaloa de verdad que no estoy enterado tengo un amigo tengo un amigo que tiene contactos en Sinaloa tengo un amigo que tiene amigos que si están metidasos mero en ese desmadre tengo un amigo pero no le pregunto mucho de eso es más cuando hablo con él procuro preguntarle sobre las historias que estoy armando a ver qué información me puede confirmar una persona me cuenta algo y yo le hablo a mis contactos y le digo oye fíjate que tengo un camarada que dice que trabajó para fulano que trabajó para Beltrán que trabajó con Chalo Araujo que trabajó con con Sultano y me dice esto y esto tú cómo ves y ya la persona me dice pues si estuve en ese tiempo yo no estuve en ese tiempo de eso pues esto si es verdad aquello no es verdad tengo por ejemplo un amigo que fue gente importante en la tía Juana y que también cuando él puede pues por ahí echamos una platicada y le pregunto yo oye ahora que estaba haciendo las historias de Arellano los capítulos de fui gente de Ramón pues yo me basaba a preguntarle oye el Vale me está preguntando esto el Vale me está diciendo esto el Vale me dice que esto y me dice pues eso si eso no yo no estaba todavía en ese tiempo yo todavía no entraba a trabajar con ellos en ese tiempo yo andaba para tal lado eso si es verdad eso no es verdad y así es como vamos tratando de traerles a ustedes las historias lo mejor documentadas posible entonces musiquita para decir otra cosa musiquita necesitamos que haga ruido para poderla decir ok entonces cuando estoy escribiendo la historia y viene un pendejo y me alega que lo que dice la historia no es verdad pues prefiero mejor bloquearlos a la chingada para que vamos a estar alegando con un güey que nada más hizo un perfil para estar para venir a dar lata que a lo mejor ni siquiera estuvo allí y que quiere comparar la historia que yo escribí con la historia que escuchó del blog del plagio del blog del narco de otros güeyes así de sencillo así de fácil miren gente que diga pendejadas nada más porque tiene una cuenta falsa y no se puede comprobar quién es esa gente sobra por todos lados esa gente aquí créanme que no la necesitamos comenta Juan Márquez yo cambié mi forma de pensar mirando su canal yo antes me enojaba por todo lo que pasa en Michoacán va a pasar muchos años para que se acabe esta pudresión mientras no se limpia los gobiernos nunca se va a acabar esta corrupción bueno gracias por el cumplido te agradezco igual pero yo les vuelvo a comentar o sea no no me crean lo que aquí decimos no caigan en el error de creerme todo lo que yo les digo mejor contribuyan investigando por ustedes mismos para que puedan venir a ver el canal todavía con mayores elementos y tener argumentos al momento que comentan gente que comente pendejadas ya tenemos muchas necesitamos gente que aporte comentarios que sean en realidad una aportación a la información y al conocimiento sabemos pues que hay mucha gente por ejemplo que son familiares de personas que no quieren que se hable mal de ellos sabemos que hay familiares de los mafiosos de los pesados de los que se creen narcos o hasta de los sicarios muertos de hambre que no les gusta que se hable mal de ellos y que luego luego van a venir aquí a decir que eso no es cierto que así no eran las cosas que así no pasó pero pues volvemos otra vez al disclaimer o al argumento que tenemos para justificar que si alguien tiene una versión diferente yo le recomiendo que escriba su propia historia una persona cercana Heriberto Lascano nos dijo que Heriberto Lascano de niño jugaba con él allá en Coahuila Heriberto Lascano es nativo de Coahuila porque allá lo conoció porque allá se creó con ellos y cada vez que tenía chance cuando Lascano ya era famoso iba seguido al rancho a visitar la familia a visitar otra gente que tienen por allá Lascano tenía mantenía oculta su familia todo el tiempo no hacía pública mucha información sobre sus padres y lo demás pero había gente que lo había conocido en la infancia porque si conocía a sus papás y que sabe la razón por la cual la familia de Heriberto Lascano se mudaron a vivir a Hidalgo cuando Lascano ya tenía cuatro o cinco años fue cuando llegaron a vivir a Hidalgo porque se acabó el trabajo en las minas las mineras tuvieron problemas con los españoles se acabó el trabajo en Coahuila trabajando para las minas entraron en una huelga y como no había dinero la familia de Heriberto Lascano se fueron a vivir a Hidalgo por ahí viene un pendejo y me dice que Heriberto Lascano nació en Pachuca que Heriberto Lascano nació en Hidalgo bueno pues si tú tienes la historia completa ¿por qué chingados no la escribes? hay muchas historias que hasta que las hacemos públicas aquí es cuando la gente puede saber qué fue lo que sucedió dice David García yo soy hijo de Amado Carrillo ok deja pongo musiquita para contestarte a ti vamos a contestarle al hijo de Amado Carrillo mira tu hijo de Amado Carrillo puede hacer que sea verdad te voy a decir porque como el vato era de billetes pues seguido tenía mujerzuelas mujeres fáciles mujeres que le dan las nalgas a cualquiera por dinero y te puedo creer que a lo mejor seas hijo de Amado Carrillo desde una cuenta falsa puedes ser hijo de Caro Quintero pues puedes ser hijo hasta del mismo Jesucristo al fin y al cabo pues no hay forma de comprobar una cuenta con un correo falso de internet pero o sea tienes razón lo que dices puedes ser hijo de Amado Carrillo porque el vato como era de billetes pues se metía con cualquier mujerzuela con cualquier ruca que le diera las nalgas hasta por a lo mejor hasta por un pase no digo que tu mamá haya sido este consumidora de sustancias pero pueda ser posible que a lo mejor pues verdad por un jalecillo por un pasezón probablemente eh haya sido posible que le diera que le diera las nalgas a Amado Carrillo y si te creo que seas hijo de Amado Carrillo igual acá el Johan CJ dice que es hijo de Messi también todos los que son hijos de famosos por lo regular sabemos que puede ser verdad debido a que los vatos cuando andan pedos los vatos cuando andan en la loquera pues agarran cualquier este garrobo que se les atraviesa y pues sin protección y sin nada si puede ser posible que seas hijo de quien tú quieras ser hijo eso si puede ser cierto te creo a ver alguien más quiere ser hijo de algún pesado famoso ok dice por acá Juan Márquez gracias yo lo miro todos los días gracias pendientes dice López Casandra nada más falta que los pongan los buenos somos más cárgame la chingada contigo dice Tomás Corona que chinga le estás dando a los hijos de las celebridades no pero si es cierto si es cierto o sea ni modo que vayan a decir que es mentira por eso les digo hay que ser exigentes con la información que se consume si un güey viene aquí a decirte que es hijo de fulano pues que lo compruebe ahora que te digo puede ser verdad desde esa lógica si desde esa lógica puede ser verdad que sean hijos de quien sea porque pues son gente son gente que en realidad pues agarran lo que se les atraviesa por ahí van a salir al rato hijos míos por todos lados y verdad pero pues por lo regular yo sé yo sé yo sé qué es lo que agarro y yo sé con quién me meto entonces no es fácil no es fácil que me salgan con que tienen con que tienen chiquillos míos ok entonces nada más para terminar ya les quedó clara la información les quedó clara la información sobre lo que sucedió con el licenciado Damaso el licenciado Damaso Edgar Iván Valdés Villarreal la Barbie y otros personajes por ahí que no aparecen en el sistema el hijo del Mario Zambada también que por ahí todavía decían que Serafín Zambada no quien Vicentillo porque también Grionauta sacó su mamada de que Vicentillo ya estaba libre y comenzaron a decir que ya lo habían visto en Sinaloa que lo habían visto allá con la banda y que la chingada no es cierto Vicentillo este Damaso eh la Barbie todos ellos continúan todavía bajo proceso de los Estados Unidos el programa en el que estén pues ese sí es eh ese sí es secreto eh de las autoridades por las razones que ya les expliqué no es la primera vez que salen con sus jaladas y tampoco va a ser la última porque cada vez que los noticieros necesitan de algo de donde colgarse se sacan una mamada de ese tamaño y los demás medios que la replican y la replican y la replican en esta semana son dos mamadas que se han aventado esa de que supuestamente estaba libre este el Damaso que estaba libre el Damaso es la primera y la otra de que eh también el mentado código negro no la operación código negro la mamada esa que se aventaron que supuestamente habían hablado los agentes y que la chingada ah dice Joel Real del Valle el señor que decía que era nieto de Pancho Villa que pasó con él ese nieto de Pancho Villa es el tronado que les decía la otra vez este se acuerda cuando hablamos con el dominicano que le dije que había un grupo de güeyes tronados en la ciudad de México que andaban haciendo marchas para legalizar la mota bueno creo que ahora que ganó Morena les dieron beca a todos ellos y ahí los traen todavía en su mitote en la ciudad por ahí va a salir al rato traen un movimiento grande de de este de mujeres y de vatos y de arquetos y de amotos y de un montón de güeyes revoltosos mantenidos del gobierno lo que son esos ahí anda todavía el que dice que es nieto que es nieto de Pancho Villa pero bueno dice Luis Navarro Sargi ya le hace falta unas llamaditas en vivo como las que sabe hacer fregonas pues no sé con quién vayamos a hablar ahorita la gente está ocupada o están ocupados o están descansando pero les vuelvo a repetir otra vez lo que ya habíamos comentado en otras ocasiones las llamadas con las personas las vamos a hacer cuando las personas tengan tiempo y sea seguro para ellos hacer las llamadas cuando las personas tengan algo que comunicar pues haremos las llamadas aquí las llamadas no se hacen este al gusto aquí no no es restaurante como para hacer los huevos al gusto aquí las llamadas son cuando ellos quieran cuando ellos puedan y cuando haya chance así es de que cuando tengamos una llamada en vivo le vamos a poner el título llamada en vivo si están preguntando por el maguey por acá dice el sniper 75 están preguntando por el maguey el maguey anda a gusto tomándose unos unos cocteles allá en Durango lo mandaron de apoyo lo mandaron de apoyo a Durango si Salomón Aguilar de hecho vamos a hablar con Rafita Godínez yo creo mañana mañana hacemos la llamada con Rafita Godínez vamos a hablar sobre el caso Camarena y la participación de Manuel Bartlett funcionarios de la cuarta transformación involucrados en asuntos graves desde hace muchos años cosas que se deberían investigar cosas que si el presidente de verdad quiere darle la tranquilidad al país de que está trabajando hay mucha gente en su gabinete que debería ser investigada por asuntos graves y que nada más se está haciendo pero mañana mañana vamos a procurar tener la llamada con Rafita Godínez sobre el caso del Mareño el caso del Mareño el caso Camarena participación de Manuel Bartlett y los Cárdenas también que están involucrados en ese asunto ahora por ahí que se murió la mamá de Lázaro Cárdenas Batel la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quienes son estos Cárdenas cuánta tragedia arrastra la familia Cárdenas en Michoacán que para muchos son admirados que otros los tienen como ídolos como héroes pues fíjense que no dice por acá tampoco me llegó la notificación ya es raro cuando me llegan notificaciones si miren por ahí les vuelvo a comentar estamos presentando dificultades nuevamente con las señales estamos presentando dificultades nuevamente con la conexión antier se nos quisieron meter al programa ayer otra vez estuvieron ahí este tratando de fregar el sistema el día de hoy ha estado todo todo relajado pero pues no tienen otra cosa que hacer los de inteligencia en Michoacán la gente de policía cibernética pues nada más se pueden meter al sistema y comenzar a picarle y a estar dando lata acá con nosotros esa es la razón por la cual no hacemos públicos números de teléfonos para hablar con nadie tenemos siete teléfonos pero son exclusivamente para el uso de los snipers para los contactos que tenemos en Michoacán y para personas que tenemos con quien comunicarnos tengo un teléfono para hablar con la agencia y otros teléfonos para hablar con otras personas tenemos todos los teléfonos ocupados para que les quede claro y no damos el número de teléfono a cualquiera si usted tiene algo que comunicarnos lo puede hacer a través de mensaje por inbox por mensaje de facebook mensaje de inbox se contacta con nosotros en unidos con inteligencia por facebook unidos con inteligencia por facebook ahí pueden ustedes mandarme mensaje pasarme una cuenta donde me comunico con ustedes y esa es la forma en que podemos hablar creo que por acá tengo pendiente una llamada con alguien a ver espérenme es que también me hablaron acá y creo que no he contestado las llamadas solicitud de mensaje a la chula señora chula no había visto su mensaje ahorita que abrí ahorita la agrego ahorita la agrego la abuelita del tocayo ya le mandé por ahí la manita gracias dice ok quien sabe que quería borró sus mensajes esa señora otra su ley su ley borró sus mensajes por acá o están comentando otra vez que están con su lloradera en Tepalcatepec si me confirmaron por ahí que ahorita si es de verdad por ahí le están atizando la olla de los frijoles al abuelo dice que es en Pinolapa en Pinolapa le están atizando la olla de los frijoles al abuelo están con el pocito en la mano ahorita así arrugadito arrugadito que no se le sale ni un pedo de lo apretado que lo traen ahorita los de Tepalcatepec este hay tracatrán pum pum ahorita en Tepalcatepec Pinoloapan por ahí los Jaliscos les están haciendo fruncir el hoyo dice Jaime Vázquez hola Sargi buenas tardes oye ya salió otra página de TikTok que sube tus videos al padecer todos quieren seguidores gratis pues está bien Jaime Vázquez gracias por eso les encargo a las personas que que usan los videos pues que comuniquen con tiempo que avisen con tiempo les voy a decir porque miren presentamos una denuncia contra todos los usuarios de redes sociales que escriban el nombre de José Lara José Ulises Lara Unidad de Inteligencia Ciudadana o José U Lara tenemos una denuncia presentada ante la FBI a raíz de varias eh varias amenazas que hemos recibido de gente que se la pasa tratando pues de de alguna manera de hacernos daño entonces cuando usted escribe o cuando usted hace una cuenta con el nombre la fregada esa cuenta está haciendo un monitor ya comenzó a fallar acá el sistema de en YouTube si entonces pues nada más para tener conocimiento y para decirle también yo a las personas que están dando seguimiento a la seguridad a las personas que nos están cuidando pues decirle esa cuenta la maneja fulano y yo le di permiso recuerden que a partir de las amenazas de muerte hacia mi persona toda persona que sube información contra mí o toda persona que intente subir calumnias o información falsa sobre mi persona se va a monitorear la cuenta se va a rastrear la ubicación y pues se van a agregar a un paquete que estamos armando para un asunto todavía mayor sabemos que la delincuencia organizada está tras de mí sabemos que se están organizando varios grupos de gente importante de la delincuencia para quitarme de camino entonces yo di parte al FBI yo di parte a la agencia para que tengan conocimiento cualquier cosa que me pase pues sepan más o menos por dónde venían los asuntos y le recomiendo a todas las personas que estén pasando por la misma situación que se vean en riesgo o que crean que gente importante les quiere hacer daño no se olviden ustedes de que el gobierno de este país está para proteger a sus ciudadanos y aquí en Estados Unidos si tú presentas las pruebas de que te están difamando te están subiendo a redes sociales acusándose de ser esto de ser lo otro o están ofreciendo recompensa por ti en redes sociales todo eso forma parte de la misma información que se va a documentar para el caso caiga quien caiga digo eso nada más se los hago saber para los que tengan duda o que estén preguntando dice Magdiel Lozano soy Jalisco y estamos en Orejón sepa la chingada que sea Orejón sepa la chingada que sea Orejón Orejón será el puente yo creo miren cada quien es libre de presumir que son lo que quieran ser pero les vuelvo a repetir hay gente del gobierno americano también monitoreando mis redes viendo mis videos y atentos a los comentarios si usted por quererse lucir escribe que es Jalisco que es gente de fulano que es gente de sultano pues nada más tenga cuidado porque también a usted lo van a monitorear después no vayan a estar llorando que porque están en la lista o que porque aparecen en X lugar ¿sale? más que nada los que vivan aquí en Estados Unidos los que están en México pues allá ustedes ¿verdad? los que vivan en Estados Unidos tengan cuidado cuando escriben babosadas de que son Jalisco son Sinaloa son gente del chapito que arriba la chapiza y que no sé cuánta mamada toda esa información por lo menos en mis canales si está siendo monitoreada por el gobierno americano para que sepan digo se las paso al costo para que no vayan a estar luego llorando dice por acá ok saludos 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 señora listo ya nos vamos mi gente a ver por acá más mensajes espérenme vamos a ver qué más mensajes llegaron oh si me dice comandante que como la vez que la vez que estaban también publicando que ya le había comentado eso de que decían que emma coronel andaba con el que emma coronel andaba con el güey este como se llama es que decían que subieron a las redes que emma coronel con un boxeador hombre este güey que me cae gordo bueno un güey boxeador un güey boxeador tan 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 famoso es el güey que no me lo sé da que decían que emma coronel andaba con él y que supuestamente el chapo ya sabía y que canelo andaba con el canelo y que ya la habían cachado en fotos y que la chingada puras jaladas de ese nivel se avientan se avientan esas gentes pero bueno ah no también decían que que emma coronel había eso lo dijo la la esta anabel mentiras anabel mentiras anabel hernández fue la que dijo que emma coronel había delatado al chapo y que por eso se había entregado con el gobierno americano que porque se la querían fregarlos los chapitos otra mentirota cabrón si el si el abogado de emma coronel es el mismo abogado del chapo de donde sacan esa mamada de que emma coronel iba a declarar en contra del chapo teniendo el mismo abogado pero mero les encanta hacer mitote donde no hay nada nada más para tener seguidores nada más para subir mamadas que supuestamente este tengan tengan este tengan fama no si es mentira esa jalada de que emma coronel se entregó para declarar contra el chapo tanto que es mentira que el mismo abogado del chapo es el mismo abogado de ma coronel así nomás de ese nivel se las pongo dice bueno ya nos vamos mi gente ahora si ahora si ya nos vamos a ver quien quiere saludos quien quiere saludos por ahí dice baltazar garcía saludos desde san diego california cuídese mucho ánimo gracias gracias saludos a mi niña alondra la chulita saludos saludos para alondra de parte de antonio salazar manda saludos para alondra duranguelce teje saludos 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 sniper tm gracias lobos solitarios saludos para todos acá por el sur de nuevo león saludos también por allá y serán pendiente comando dios lo bendiga gracias ojo de vidrio cordial saludo ramiro genaro telaví lupe leonardo leonor german botas tierra mestiza ursula jockey nando fernando colín melena y patin faltó este comandante cero rafi hernández comandante ocho nando cruz sniper elite ursula polanco faltó fernando si ya lo mencionó quien faltó por ahí a ver leonor carrillo leonor carrillo ojo de vidrio por ahí saludos para todos los snipers bobby festelares bobby festelares y el milusos hasta allá hasta el norte de california para el milusos para el del centenario en el pecho saludos también para el del centenario en el pecho allá hasta texas viejo dice el corrido javier acuña saludos re entrejo saludos de sanlís potosí saludos para la trinca fresera y toda la gente allá bonita de irapuato guanajuato saludos a mi gente bonita también allá en puerto peñasco sonora para la familia obeso insunza saludos saludos familia bonita los obesos insunza familiares de un señor por allá saludos hasta puerto peñasco saludos también para la gente que nos mira en la tía juana ya habíamos saludado a la gente de la tía juana por allá por allá para que se cayó la moto hasta allá hasta el estado de aguascalientes por allá debe de andar dice cholo barajas que razón me da de chinto y de pachón andan en la calle ahorita andan en la calle andan correteando los correteando a los carros allá se la pasan dice de Eutenio Pinzón saludos para Custamala de Pinzón Guerrero saludos para Custamala de Pinzón Guerrero que feo se va a poner en Guerrero se va a poner feo en Guerrero desafortunadamente creo que por allí otros grupos van a llegar a hacerse la de tos a la gobernadora gente de Guerrero tomen sus precauciones por ahí de tomar sus precauciones ahorita en otros momentos está el tracatrán pum pum en Tepalcatepec en Pinolapa en Pinolapa la gente de Jalisco le está haciendo fruncir el hoyovido a los tepeques los tepeques ahorita tienen el asterisco pero bien apretado que no se le sale ni un pedo ahorita ni tiempo han tenido de subir videos este de tracatrán pum pum tan tan dice por acá José Luis González saludos Sargi lo veo desde Nueva York gracias José Luis González dice Timo López saludos para los poblanos en Nueva York siempre el pendiente gracias Timo López dice por acá manda saludos Sargi aquí al mil saludos Ernesto Menera Cristian Vázquez saludos a Morelia saludos Sniper T.D. saludos Gener Castillo mande saludos a la gente de Costa Rica señor claro que sí saludos para la gente bonita de Costa Rica gente bonita que nos mire en España saludos radiez coños en España radiez saludos también para la gente bonita que nos mira allá en Portugal el compa Rui saludos al amigo Rui hasta Lisboa Portugal y a toda la gente bonita que nos mira allá por aquel lado de las Europas saludos también hablando de Europa a la señora Verónica Verónica Krumen felicidades por su bebé hasta allá hasta la tierra de Vladimir Putin dice siempre pendiente acá en Tijuana transmisiones Sargi gracias gracias Sniper 75 saludos para el 75 para el élite y para el comandante Tel Aviv saludos pendiente el macetón Valladares saludos macetón Valladares saludos también como siempre para la señora preciosa cachetitos bonitos su hermana bella María Rubalcaba y también para su esposo como no siempre por ahí pendientes dice por acá saludos hermosillo Sonora desde Oakland California gracias Rafael López R15 no tú no tú me caes gordo güey dice Francisco Ponce saludos Sargi Sniper TM saludos saludos R15 no te voy a saludar Sniper C saludos TD saludos Ramiro ZTM canal de Sorayo y Leonardo Leonor Carrillo gracias Dios lo bendiga siempre cuídese R15 ya le voy a dar un 4 para que se vaya a descansar a ver ahí está lo que pasa es que no me gusta ser hipócrita no me gusta ser hipócrita y no sé no me gusta ser hipócrita y no me gusta decirle a la gente algo que no siento si un güey me cae gordo se lo manifiesto y punto me cae gordo ese güey dice Leonor Carrillo hasta luego Ramiro ZTM al pendiente los videos gracias copiado dejen like antes de que acabe el en vivo raza saludos también igual dice por acá Eliezer CC falta el R15 no que chingue su madre el R15 de mi parte dice Sniper TM saludos a Rui a Rui ya lo saludamos hasta de alta Portugal Abraham Castulo dice saludos brother de Guerrero saludos saludos pendiente dice José Hernández ¿sabes por qué les tiraron a los oxos en Uruapan? todavía no hay información sobre eso en la mañana me pasaron la nota la publicó un sitio de Uruapan pero he estado preguntando durante el día y no me han sabido dar información sobre qué fue lo que ocurrió ahí creo que tiene que ver con los vecinos vigilantes recuerden que los vecinos vigilantes es un grupo que se formó con gente de los Viagras que andaban metidos en las autodefensas después se salen de las autodefensas crean el vecino los vigilantes de Uruapan y ahorita que están ahí los contras de Jalisco por ahí posiblemente sea lo que ocurrió ahí con los con los oxos dice por acá Javier Rodríguez Sargi mandenme un saludo a Bobby Estelares tocan muy bien las canciones de los relámpagos y tocan padre les invito a suscribirse al canal de Bobby Estelares gracias compa Javi saludos para allá para California dice Carlos Rostro saludos desde Texas José Armas saludos comandante Isabel Tejeda saludos señora preciosa Ramiro ZTM cuídate mucho Leonor Carrillo Edner Castillo oiga en Nicaragua lo ven muchísimo saludos para la gente de Nicaragua también para la gente que nos mira allá en Colombia el compa Aries Aries de Colombia saludos para él David Limón falto yo saludos para David Limón Ramiro ZTM comandante para el comandante Samehi Verdía y Adriana Betancur Rafita Angélica Uribe Adriana América y Gina Isabel claro que sí saludos para el comandantazo Samehi Verdía Cepeda donde quiera que se encuentre dice Gabistro buenas noches Saludos dice Kurile y yo abogando por él tú también Kurile en cualquier ratito te vas y caminas así es de que andate por las ramas aquí no sobra nadie aquí no sobra nadie para que sepan saludos desde Rialto California Salomón Aguilar saludos Salomón dice los tirabalas comen maruchas y se enojan Oscar Rodríguez saludos hasta Guanajuato Salvador López saludos desde Los Ángeles California bendiciones viejón para tu gente que te miran gracias Ernesto Medera en HyperTM saludos a la señora Colín saludos saludos señora Colín ya la habíamos saludado no la habíamos saludado ok no la habíamos saludado saludos amigos soy de Guatemala para adelante siempre saludos a la gente bonita que nos mira allá en Guatemala saludos para los que nos miramos en Riverside California saludos a la gente de Riverside California saludos para el hospital Álvarez Oscar de Querétaro saludos comandante por Guapa Michoacán saludos que Dios te bendiga desde Chandler ya nos vamos ahora sí ya fue todo Alejandro Cruz saludos por acá nos faltaron los saludos dice Julio González Ramírez mande saludos a mi carnal Capulina saludos saludos Capulina donde quiera que te encuentres Santoyo Pepe saludos el de Michoacán un saludo para toda la gente de Michoacán que radica en California saludos para toda la gente de Michoacán de allá de California Gallos Giros Texas saludos desde Texas viejón saludos igualmente también para allá Yandel Rangel saludos del de Hollister saludos a la gente de Hollister ojo de vidrio exacto tierra mentiza saludos para la señora saludos el destacto mi Sargi yo soy hijo de mi papá saludos Felipe Mendoza Sniper TM comandante la señora nativa que se encontró en el Antrax no recuerdo su nombre si yo tampoco me acuerdo de su nombre fíjate pero tenía nombre de tenía nombre por ahí está en el video por ahí debe estar en el video tiene nombre como de como de cosas de por allá de los nativos así como tiene dos nombres porque tiene su nombre nativo y tiene su nombre de su nombre de americana saludos Jorge Vega saludos comandante y a todos los que lo siguen desde Pine Bluff Pine Bluff Arkansas si de Pine Bluff Arkansas para allá iba para allá iba la la muchacha esta la nativa iba para para Pine Pine Bluff nada más que tenía que subir a Chicago de Chicago creo que transbordar en el otro tren que va para abajo este si pero era precisamente me acordé que vi el nombre de Pine Bluff es un pueblito chiquito es una es una villa de nativos ahí Pine Bluff para los que no saben dice Chip y Pez el mejor canal saludos gracias Chip y Pez saludos Martínez Sandro Martínez saludos desde Chicago dice José López saludos nadie sobra nadie falta así es exactamente Sergio López hola señor Lara saludos para usted los Sniper para Ojo de Vidrio y compañía gracias Sniper TM reservación si es una reserva es una reserva que hay por allá pero tierra saludos desde la montaña del Prioro León España saludos para toda la gente de España que nos mira ya la madre patria que no le hagan caso al PG tan loco ese viejo güey tan loco queremos mucho a los españoles respetamos mucho a la gente de todos los países del mundo y pues sabemos sabemos que de alguna manera la historia nos ha servido también para aprender bastantes cosas no todo no todo lo que ocurrió en el pasado fue malo ha habido mucho aprendizaje fíjense que también la otra vez íbamos a hablar con Rafita Rodínez ahorita que habló el amigo de acá de España sobre esa sobre esa situación que hubiera pasado entonces con México si no hubieran llegado los españoles pues hubieran llegado los portugueses hubieran llegado los franceses hubieran bajado los ingleses desde el norte de América hubieran bajado los ingleses hubieran subido los portugueses que ya andaban por allá en Brasil o sea si no hubieran llegado los españoles hubiera llegado cualquier otra raza pero como sea este hubieran llegado hasta esas tierras porque en el presente no hay una sola tierra que no haya sido de alguna manera invadida por otras naciones pero fue creo yo que fue para bien las invasiones creo que fueron para bien fueron parte de la historia que ya no se puede corregir y eso de andar todo el tiempo con sus mamadas del PG de que nos tengan que pedir perdón o nos tengan que más daño nos han hecho estos políticos sátrapas que todo lo que pudieron haber hecho los ante los antepasados pero bueno cada quien cuenta la historia como se le pega su regalada gana yo en realidad no tengo nada nada que reclamarle ni a los españoles ni a los ingleses ni a los portugueses ni a los franceses que también llegaron allá a Michoacán al contrario los franceses mejoraron para bien para bien las damitas hay muchas muchachas muy bonitas en Cualcomán en Anguililla en Michoacán hay muchas damitas muy bonitas de esa mezcla de franceses con indígenas con purépechas con tarascos muchas muchachas muy guapas blancas 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 sus ojitos color verde Tepalcatepec hay mucha raza también este de esa mezcla de los franceses franceses italianos este franceses italianos españoles los españoles más que nada anduvieron por Guanajuato anduvieron por allá por por Guanajuato anduvieron pero para acá por este lado italianos y franceses también dice el ISRCC no más que reclamar al gobierno que no jala derecho dice me corrijo se hacen dejo el peje desviándonos lo que hace y nos está arruinando exacto pues también el pinche peje es producto de esa herencia de los europeos ni modo que digan que el apellido López y el apellido Obrador el nombre de Andrés ninguno de esos son nombres nativos ni tiene apellido nativo ni tiene nombre nativo ni tiene tampoco rasgos rasgos nativos ya que ya ven que por ahí hay gente que dice que López Obrador nació en El Salvador ahora que hablemos con Rafita va a ser la primera pregunta que le vamos a soltar sobre lo de López Obrador que nació en El Salvador hasta le tumbaron la página por decir que López Obrador había nacido en El Salvador dice saludos del de Pensilvania saludos ya nos vamos ya nos tardamos ya se pasó la hora y nomás tenemos una hora de seguridad en la en el programa y ya después se desconecta solo ya se desconectó ya no está la llavecita dice Víctor muy Murillo saludos desde La Piedad Michoacán saludos nosotros somos de allí de Qualcommand dice Ana López oh si Ana si te creo porque eres 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 blanquita este 100 Qualcommand aunque no lo crean hay muchachas en los ranchos más que nada hay muchachas todavía con facciones europeas blanquitas ojos de color este dice yo soy de Guadalajara también en Guadalajara hay mucha hay mucha mucha raza mezclada con franceses con franceses con españoles y franceses dice se dice en una historia que su abuelo era español no pues no no ocupas leer ninguna historia pues es claro por los apellidos que son españoles es claro por los apellidos que son españoles pues todos en realidad todos somos todos somos mezclados ya de españoles quedan ya muy poco yo creo de raza pura pura yo creo que ya no hay no sé en realidad como este ese asunto pero al parecer no no hay raza raza pura dice pura chulada de la sierra somos de rancho esa es la gente bonita ahí estamos mi gente saludos ya nos vamos gracias gracias saludos yoki saludos leonor cumpleaños yoki cumpleaños yoki ok felicidades para yoki que cumpleaños la sniper cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños ahí está ya te cantamos feliz cumpleaños ya nos vamos mi gente saludos para todos feliz cumpleaños para yoki y ahí estamos y ahí estamos y aquí estamos